Yo siento que yo en la música encajo. O la música encaja en mí. Entonces yo me siento más completo en la música. Y una cosa que yo decía en el momento de anunciar al disco era que yo nunca me había sentido que había encajado y cuando empecé a subir vídeos a internet sentí que sí. A mí el amarillo me viene un poco del símbolo del girasol que para mí significa muchísimo el buscar luz, buscar ayuda y desde entonces como que yo he sentido que mis canciones o mi música tiene como un aura sin sonar demasiado místico una energía así como muy amarilla, muy positiva que aunque a lo mejor esté hablando de un momento turbio o malo pues no sé, poder buscar esa luz, buscar esa inspiración. Rondas aún por mi cabeza Rompes de una mis esquemas Haciendo como que estás aún si te has ido Que toda lógica pierda el sentido Reina Get jazzy on and on that flight that you gotta on In a national Siempre he estado en la música entonces tengo alguna foto en mi casa con un micrófono de juguete cosas así, no sé, había mucha música en la familia y porque también yo creo que en casa se potenciaba mucho la creatividad Hola, yo soy David Res y voy a contestar 100 preguntas voy a intentar contestar 100 preguntas en 5 minutos Tengo aquí a mi hermana Laura que me va a hacerlas Tengo aquí el temporizador y ya está El concurso que a mí me cambió el chip en la cabeza a decir, vale, me voy a dedicar a la música para mí es el día más importante de mi vida porque si no hubiera sido por ese día que yo ganara eso que yo me atreviera a subirme a ese escenario yo no estaría hoy sacando un disco Entonces dije, bueno, pues voy a utilizar YouTube como mi ventana a subir mis canciones de una forma súper, súper pausada y paciente o sea, empecé haciendo canciones de otros artistas y poco a poco mezclándolas hasta subir mis propias canciones y decir, venga, ahora es el momento de meter una canción mía No me gusta hacer cosas que luego se olviden, por así decirlo y obviamente tu disco no va a ser el mejor disco de la historia que todo el mundo se acuerde pero para mí es como muy importante que tenga como su momento especial y que signifique algo Este disco es el sueño de un niño que nunca dejó de escribir canciones y es que es verdad Creo que también es algo súper, súper positivo en mi caso el haber sido tan transparente y haber contado mi vida porque más que venderla siento que es muy importante conocer a un artista para creértelo, para escuchar su música No sé, yo por ejemplo yo no escucho a gente que no me la creo yo tengo que creerme al artista para escucharlo Sí, lo que más inseguro me pone yo creo que es hablar en público Sí, el subirme a un escenario yo, pues si estoy cantando mis canciones pues genial porque ya lo tengo todo ensayado pero el momento entre canción y canción que tienes que hablar y eso es como improvisar a veces me cuesta porque encima digo voy a decir esto y lo voy a clavar y luego me empiezo a liar y digo, bueno, da igual lo habéis entendido voy a tirar para adelante porque se me da mejor cantar que hablar en público ¿Te has arrependido alguna letra? ¿Qué decías ahora? Eh, no hay una canción que se llama Pestañas que está en ese P que saca antes del disco que sí que hay alguna frase que la veo tóxica pero me gusta poder verlo y decir eso es tóxico ¿sabes? y poder ver un estado en el que yo estaba y decir yo no quiero eso más Y aunque no te guste elegir momentos el peor o el más difícil no sé si ha habido algún momento que hubieras dicho tiro la toalla No sé no sabría decirte un momento de decir tiro la toalla creo que todavía no lo ha habido así que bueno esperemos que siga así No sé yo siempre digo que voy a hacer música hasta que me canse y igual me canso igual no me canso no lo sé Lo más importante es ser quien tú quieres ser porque eso es lo que más te va a llevar a sitios ¿no? Es que yo siempre me he sentido una persona muy extraña y muy rara supongo que desde pequeño pues pues no nunca he llegado a encajar pero yo creo que el sentirte que encajas o no no sé es una cosa es una carrera de fondo es una cosa que yo creo que va a ir con los años y poco a poco te vas encontrando y poco a poco te vas sintiendo más a gusto en tu vida pero por lo menos yo siento que aún no he llegado a ese 100% de sentirme es que ya estoy perfectamente encajado 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 3 1, 3 2, 3 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!